Hola amigos, hoy estoy acá con mi amiga Sofía y yo, Patri. ¡Apárenlo! ¡Gastamos medio litro! ¡Te cacho la plástica! Abre, no importa, sigamos. Ok. Y acá tenemos plásticulas. Un montón de plásticulas. Sí, ya está arriba. ¡Ay, no está parado! ¡Bueno, Nicolás! ¡Ah! ¿Me traje eso? Sí. Y cada una tiene dos de estas. Y vamos a usar esto. ¡Me voy a poner sobre ojo! ¡No, no, no! Ok, ok. ¡Ok, listo! Ok, empecemos a poder... Empecemos a hacer... Sí. ¡No me concentro con todo! ¡Sí! Está un medio litro. ¡A un poco menos! ¡A un poco menos! Sí, es la verdad. La pura reza. ¡Ay! Es muy silencioso. ¡Ay, baja! ¡Entre a plásticula! ¡Ay, Dios está haciendo bien! ¡Gasta medio litro ahora! ¡Lo voy a poner! ¡Ah, no! ¡Fabulosa! ¡Ah! ¡Se me cae, por favor! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Espuma de barbear! ¡No, no, no! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡No, no, no! ¡Primero la llave! ¡Ay, yo quiero...! ¡Ahí! ¡Me da más! ¡Ah, no! ¡Voy a mezclar! ¡Todo! ¡Magia! ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Huele raro, ¿no? ¡Huele delicioso! ¡Listo! ¡Mezclarlo! 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 Y ponemos ahora... El... Agua... 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 ¡El mío ya está pegando! No, no, no. Voy a poner tres gotas. Yo, después voy... Tres, cuatro... ¡Ah! Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, mil. Ni te compré. ¡Ay! Uno... Dos... Tres... ¿Pongo cuantas? ¡Como quieras! Sí. ¿Se me hace así en la mano? Listo. Por si acaso le puse un poco más. La huevo de chava. Y ahora pues... Ay, perdón. Y ahora usamos el discarbonato de sodio. ¡Ah! ¡Ay, ya se está haciendo! ¡Qué bueno! ¡Ay, no mezclé! Espera. Hay que hacer así. ¡Me está quedando! ¡Mira! ¡Ah, no! ¡Se me pega! Ahora vamos a poner un poco de... ¡Ah! ¡Por Dios! ¡No! Pongo esto. Sí, pero cuidado porque cae mucho y no se puede poner mucho. ¡Sí! ¡Muy poquito! ¡Sí! ¡Muy poquito! ¡El Dios se está quedando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uah! 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 ¡Es como una nube! ¡Uah! ¡Uah! ¡No me queda! ¡Ay! ¡El Dios se me pegó! ¿Qué pasa? Hay que mezclar mucho por esto. ¡Mira! ¡Ah! Ok. Ahora entiendo. ¡Voy a poner la mano ahora! ¡Miren cómo! ¡No! ¡No! ¡No voy a poner la mano todavía! ¡Miren cómo está quedando! ¡Está genial! ¡Está boloso! ¡Haz eso! ¡Miren! ¡Está genial! ¡Está genial! ¡Voy a poner algunas gotitas más! ¡Esto es maravilloso! ¡Me siento como una bruja besada! ¡Oh! 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 Voy a preparar el hechizo. ¿Por qué esperamos sobre este muchacho? ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Mejor hablamos del pasado, no del futuro! ¡Ah! ¡Tara! ¡Sofía! ¡Jajaja! ¿Qué dice? ¡Le pongo brillo! ¡Le pongo brillo! ¡Si quieres! ¡Voy a ponerle tijeras! ¡Mate un poquito para quedar más durito! ¡Tijeras! ¡Sí! ¡Para! ¡No sé! ¡No sé! ¡Maldito brillo! ¡Porque se quiere más durito! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡Estoy toda! ¡Ponerle en la boca! ¡No! ¡No! ¡Pero si pones mucho, quedan muy dura! ¡Pero si pones mucho, quedan muy duro! ¡Que acá madridas! ¿Pero si pones mucho, quedan muy duro? ¡Un poco más espuma! ¡Ah está toda esta harosa! Bueno, el bicho será para el final, no? ¿Qué? El bicho será para el final, sí. ¡No! ¡Dosé! Primero hay que hacer algo. ¡Oh! ¡Guau! ¡Miren esto! ¿Qué? El bicho será para el final? ¿Si? bien, tocalo ya? si? no, todavia le puse repoco? voy a poner un poco mas de esto yo le voy a poner un poco ay yo no puse eso! ay por dios hay que ponerlo ahora si esta cien ay puso un monton no se puede un monton porque se nota que quede en el punto espero que funcione esto ok yo me suelo con mi mano te conviene con mi mano yo no pero en la mano va a quedar todo ah! el no se esta pegando no te da cosa acero esta muy suave no por que? le falta algo el tuya esta listo ya pachi algo le falta si tambien creo que dice? el agua agua oxigenada esta aca no se no es oxigenada es este hay que ponerle mas a ver no que hace que se transforme mhm ponerle el mio ok porque yo no quiero mucho estrato ah! mucho ok a ver si este es el mio mire el de ella Sofi esta fabuloso guau guau pues ay dios que a ver me prestas por dios deja 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 Sofi no se esta pegando oh no damelo 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 ay ok que puso y nosotras no no lo mezclo? no hoy voy a poner el brillo no el brillo todavía no al final lo digo asi ay raro ay esto se esta quedando algo le falta algo le falta esta bien pero tenemos que mezclarlo esta muy pegajoso si porque el tuyo no y de ella quedo muy bueno mire el de ella esta fabuloso lo puedo tocar ahhh no ay creo que le puso mucha espuma ah si mucho de esto ay pones mas en mis manos el mío el mío el mío se esta pegando mire estaba sucia ay la su mano estaba sucia ya le estamos ay pero también quiero un slime mi ya esta quedando ya te dije es mejor con ma ahhhhhh No SOFIA me voy a matar me voy a limpiar te voy a limpiar oh no ay por dios miren esto ya esta quedando si mi hermano esta mirando ya esta buena que nada la mía también mira yo quiero hacerlo de la inicia no está quedando la tuya mezclarlo bien en la mano la mía sí mira yo voy a empezar a sacar todo a mí más todavía no puedo hacer porque alguien que mi gato un gato que más no mi gato no voy a hacer una foto mostrar mostrar a las personas cómo está el tuyo está bueno el nuestro no pero por qué eso no me está quedando a ver lo que voy a hacer es que esa cosita que siempre a esta cosa eso es difícil para mí pero un poco fácil solo mezcla mucho si miras con la mano que tenés que quedar haciendo así 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 tenés que mira mira como son malas que son malas somos mágicos querés que te ayude me voy a hacer otro slide no 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 todavía no todavía no miren acá no esto no fue la mejor receta no a ver si se hace a ver pero no toca el tuyo no 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 pero toca el tuyo a ver no 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 la pelota hace la pelota todavía aya y no 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 nofold a mi también mariano ¿Me quedó? ¡No! ¡Todavía no! ¡Sí! ¡Ahí te! ¡Ay, traigas! ¡Me divertido! ¡Pero una pegada que pasa! ¡No se vio tuve! ¡Ah, sale siempre! ¡Mira esto, Sophie! ¿Qué cosa? ¡Así! ¡Hay que hacer siempre! ¡Es magia! ¡Maga! ¡No, no, no! ¡No! ¡Quería que el mío se quede a hacer bien! ¡Pero entonces está bien! ¡El nuestro! ¡No! ¡Está! ¡Bien! ¡Hazle de eso! ¡Me ponen algo aburrido! ¡Ah, por santos cielos! ¡No! ¡Ah, eso no se paga! ¡Ok! ¡No pierdo slime! ¡Pierdo! ¡Tú ganas, slime! ¡Tú ganas! ¡Déjame! ¡Sophie! ¡Paz! ¡El tú ya se está pegando! ¡Sophie! ¡Amor y paz! ¡Sophie! ¿Qué? ¡Da pausa en el video para que los chicos no se cansen de ver! ¡Y ya! ¡Miren cómo quedó el nuestro! ¡Nos tardó un poco! ¡Pero al fin conseguimos! ¡El mío está limpio porque se atirecerá! ¡Porque se le empezó a poner tosos! ¡Sí, por eso! ¡No pueden poner mucho bicarbonato! ¡No pueden poner mucho de esto! ¡Miren! ¡Si no, se queda muy, muy aqueroso! ¡Ahora vamos a poner color! ¡Como un comunicador! ¡El mío yo no voy a poner! ¡Vamos a poner color así! ¡Vamos a agarrar marcadores! ¡Y no necesitamos cosas de comida! ¡Yo no voy a hacer! ¡Entonces voy a empezar a hacer el mío! ¡Voy a empezar a hacer el mío! ¡La cola! ¡No, no! ¡No se puede hacer amarillo! ¡Ay! ¡Se acaba el mío! ¡Ay! ¡Este! ¡Este! ¡Y el de Sofía! ¡Pueda ser el color que quiera! ¡Yo voy a querer amarillo también! ¡Violeta! ¿Viste que tu carcilla se vea violeta? ¡Ah, sí! ¡También es naranja! ¡Yo quiero violeta! ¡Voy a tapar tu carcilla! ¡Yo quiero amarillitas! ¡Vueleta tu rojo! ¡A mí me gustaría como violeta hermosa! ¡No! ¡Perdón! ¡El ris! ¡El de la tele! ¡Yo un amarillo! ¡Amarillo! ¡Yo también! ¡No! ¡No es así que se hace! ¡Es así! ¡Miren! Ponen así, agarran y lo ponen en un lugar. Yo lo voy a poner acá. ¡Saca! Lo pongo acá. ¡Después pones así! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto está muy bueno! ¡Está re bueno! ¡Pero este no está bueno! ¡Es solo el otro que está bueno! ¡A verás! ¡Y vamos a hacer tracitos! ¡Amigas! ¡Ya lo voy a descargarlo! ¡No pasa nada! ¡Me voy a poner un poquito más! ¡Cuando le puse salió! ¡Oh no! ¡Jajaja! 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 ¡Un poquito más! ¡No Sophie! ¡Te hago un bigote! ¡Me salió un bigote! ¡Sí! ¡Un bigote! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Bueno! ¡Vas poniendo hasta que ganó! ¡Sí! 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 ¡Se mejoró! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué mejor receta que he hecho! ¡Que ahora quien ganó fue ella! ¡Igual el blanco también es re lindo! ¿No? ¡Sí! ¡Y voy a poner brillo! ¡Brillo blanco! ¡Sí! ¡Voy a echar más brillo para ustedes! ¡No! ¡No es brillo blanco! ¡A ver si se está quedando de colores! ¡Sofía! ¡El brillo! ¡Ay no está sopato! ¡Benny Pachi! ¡Ay perdón! ¡Miren! ¡Acá es el brillo pero necesitamos tijeras! ¡Tijeras! 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 ¡No hace falta! ¡Aaah! ¡Uff! ¡Con suerte! ¡A mi pelo! ¡Mi pobre pelo! ¡Si no se puede! ¡Pues la veis! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Porfis! ¡La boca se te va a romper! ¡Qué asco! ¡Teníamos los ticolas a veces! ¡Dios! ¡Ay me quedó buenísimo! ¡No pero! ¡Solo un poquitito! ¡No! ¡Ay! ¡Y después no te va a quedar buena! ¡Mejor no quiero blanco! ¡Blanco! ¡Pero con brillos! ¡Sí! ¡No! ¡Porque el blanco! ¡El color blanco! ¡Ay pero salvamos el brillo para otro momento! ¡Ok! ¡No porque este blanco me encantó así! ¡Está lindo! ¡Como el del blanco! ¡Ay! ¡Wow! ¡Voy a hacer otro! ¡Me quedó pegajoso! ¡No! ¡No tengo fuerza! ¡Entonces! ¡Espero que les haya gustado el video! ¡Y vamos a mostrar cómo quedó así! ¡Quedó así el resultado! ¡Ay perdón! ¡Así! ¡Vamos a hacer otro! ¡Sí! ¡Oro video! ¡Ves! ¡No! ¡Ah! ¡Entonces vamos a hacer... ¡Qué tarde! ¡Yo voy a hacer que no te olvide! ¡Ahora vamos a hacer... ¡Miren! ¡Qué darle bueno! ¡Ahora vamos a hacer una pelotita! ¡Y es re fácil! ¡Sí! ¡Sí! ¡También puedes hacer... ¡Sí! ¡Con recetas! ¡Ay! ¡Yo! ¡Entonces! ¡Si les gustaron! ¡Dejen el like! ¡Ey si no les gustó! ¡Miren! ¡Ay! Entonces si les gustó, dejen su like, se inscriban en el canal y si no les gustó... ¡El problema es de ustedes! Porque a nosotros nos encantó y eso es lo sí, eso es lo sí, eso es lo importante. ¡Me dijeron que si le agregas pedacitos de su creación está buenísimo! ¿En serio? ¡Sí! ¡Que está muy crunchy! ¡Entonces! ¡El slime va a decir... ¡Chao! ¡Suscríbete!